Y Agustín Navarro empezó a hacer un programa de Semana Santa, Sentir Cofradiero, tú sabes que ese programa lo ha llevado él siempre, desde la voz del Guadalquivir. Y entonces la tertulia Cofra de Macarena se hacía el programa desde allí en directo, desde el 7 de enero del Día Después del Reyes hasta el Domingo de Resolución. Entonces, como yo iba mucho por allí por la Macarena, me llamó, tú quieres venir, quieres colaborar conmigo, y me dio las entrevistas, fíjate, él presentaba el programa y luego había un apartado en el que yo dije que iba a poner un patinillo donde iba a poner la jaula, la fuente y mis invitados. Y llevé a todos los hermanos mayores de la Semana Santa. Aquello se hizo tan popular, aquel casinillo, que en la Hermandad del Gran Poder había un patinillo también así, pequeñito, y yo dije, uy, qué bien se está aquí. Y tomaban una copita por la noche y me decían, oye, ¿esto qué es un casino? Y digo, no, no, un casinillo. Y se le quedó puesto lo del casinillo. Y entonces, aquel fue el año 87, yo presenté el programa de Saeta con él, concurso de Saeta de Oro, y luego me iba a ponerlo en la calle y retransmití. Yo, Ángelita Heruela, retransmitido desde la campana con unos cascos puestos, con unas antenas por fuera, un equipo colgado, bueno, tú sabes cómo era aquello entonces. La maletita donde se ponían los hichuzos. La maletita, y yo además me iba a las casas, pedía permiso a todos los amigos para abrir el teléfono, enganchaba las dos pinzas, y yo retransmitía la entrada tal, desde la casa de tu padre, desde la escuela, yo he retransmitido la entrada y la salida de los panaderos, he tenido la suerte de retransmitir la salida y la entrada de la Macarena, y ya me quedé en Radio Nacional de España durante siete o ocho años, y el año que tuvo el percance Agustín Navarro me dijo el director, ¿te haces cargo del programa? Y yo decía, bueno, ahora tú eres la productora, tú eres la directora, tú eres la publicista, y yo lo tuve que buscar todo. Oye, no me di miedo, fíjate. Me busqué la publicidad, y en un bar que puso Alejandro Llero en la calle Cardenal Espínala, desde allí se hacía, aquel siete de enero yo empecé, llevé a los directores de bandas de música, a los capatazes, a los costaleros, yo recitaba, yo cantaba, bueno, yo llevaba a todos los cantadores, yo he hecho verdaderas locuras en la radio, Carlos, pero lo he disfrutado tanto, 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 y cuando se centralizó ya la radio en Madrid, ya se quitaron las retransmisiones de Semana Santa, tú lo sabes, hacíamos Radio Peninsular, y luego fue Radio 5, pero cuando ya se centralizó en Madrid, quitaron los programas de Semana Santa, entonces me llamó COPE, Andrés Ruiz Cañada, también muy amigo, me dijo, me quería como colaboradora, y entonces colaboré como nueve años, retransmitiendo desde el balcón de la campana al paso de las coferdías, hasta que entré de Capillera en la hermandad de la redención, y entonces ya no podía compaginar hermandad mandar con balcón y con visitar hermandades, ya no podía, entonces ya lo dije, pero me ha dado muchísima pena tenerlo que dejar, y disfrutado mucho. Escuchar esto de la voz de Angelita Iruela, hoy parece que es algo del pasado, pero en aquel tiempo, estamos hablando de 40 años atrás, 35 años atrás, una mujer en la radio, estaba nada más que las tivas de la locución, y acercarse una mujer a la radio, en un mundo machista absolutamente, donde voces engoladas, prácticamente marcaban los tiempos, pues era un atrevimiento, y sobre todo, tenía la ventaja que declamaba, y además de eso, de declamar muy bien, una memoria paradigiosa, que la sigue teniendo, Sí, qué verdad. Entonces, mientras tengamos neuronas, pues bendito sea Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrutabas ahí maravillosamente bien, y además cantabas a ETA, con lo cual, estabas invitada en los mejores, balcones de la ciudad, y con las personalidades más importantes, influyentes de la ciudad. Yo he conocido personajes, personajes fabulosos, alcaldes de otra ciudad que han venido, hermanos mayores de otras ciudades que han venido, gobernadores civiles que han venido, en fin, yo conocí al rey Juan Carlos, en el Baratillo, yo conocí al presidente Carlos Sotelo, en la salida de la Macarena, yo es que he conocido, soy rica en amistad de Carlos, valoro muchísimo la amistad, para mí la amistad es lo más importante que hay en la vida. Yo recuerdo, Angelita, cuando existía ese avión que se llamaba El Golfo, que venía de Madrid a las 3 de la mañana, que se venía Lola Flores, a sentarte con la Chester, allí en la misma puerta del Tropical, a comer ese mezcal frito de la isla, con un rabanito, y con una rosquita, se debía sentarse en los altos de los escalones, eso era arte, ¿no? Fíjate que yo iba al Tropical, porque allí se reunían todos los cantadores, Ceballos, que era un contratista de estos, un contratante de cantadores, y mandaba tres o cuatro, la Carmona, Luis Rueda, yo he hecho toda esa gente y me codeaba, hasta que los profesionales, como Antonio Mairena, Manolo Mairena, ni el ajito de Triana, me dijeron, niña, o te haces profesional, o quítate del barcón, porque no quita el trabajo a nosotros, y yo dije, bueno, pues nada, pues desde ahora, yo voy a ser profesional más, ¿qué tengo que hacer? Cobrar. Pues cobrar, ah, pues bueno, pues cobrar, mis primeras 4.500 pesetas de, como saetera que yo cobré, le hice un alfiler de oro, como una hebilla de Nazareno, a la Virgen del Rocío, que ponía Rocío, y otro a la patrona de los costaleros, la madre de Rosario, que ellos en su árbol le decían chari, y yo he convivido mucho con los costaleros profesionales, los capatazos. En Montesión igual, la gente de los brazos de los carros, su chari, mi chari, mi chari. Yo también he vivido, he tenido un taller en la plaza de los carros, y yo he estado muy vinculada, tenía Montesión, yo he estado muy vinculada a todas las hermandades de Carlos, a todas. Fíjate que recuerdo de esa calle feria, lleno de vendedores, anticuarios, chamarileros. Ya no es nada lo que era. Pero yo recuerdo, Angelita, la madrugada del Viernes Santo, cuando la Macarena pasaba allá, delante de la amargura, mientras se cautivo, casi durmiente, en esa ventana, que si siempre oscura, no sabemos ni por qué, al lado de esas barricas, de sardinas arenques, un poquito más para adelante, el corral, estaba la ferretería del Tigre, de la gente más vieja del mundo, la estrechez perfecta del cruce con Castellar, y ahí empieza la Macarena, llegando los abuelos con los niños en otro tiempo, con el capinote quitado, el niño de la mano, la cara de sueño, y la puerta de la Vizcaína abierta, mientras el sol daba en los brillantes adoquines que tenía la Plaza de los Carros, y el humo de María la Calentera, junto con el perfume de Lucas de Tena, dejaba caído algo extraordinario, y las puertas abiertas de contesión, con Adriano, también esperando la puesta. Fíjate que yo le canté a la Macarena la primera vez cuando me casé, porque como yo era niña baratillera, pasaba la esperanza de Triana por delante del baratillo, y yo desde mi balcón, como le cantaba a la hermana del baratillo, pues le cantaba la esperanza de Triana cuando le pasaba, y yo no sabía quién era la Macarena, el gran poder sí, porque era devoción de mi familia, de mi apuela, me lo inculcó desde siempre, hasta mi suegra, cuando ya llegó mi novio, su madre no salía más que a ver al señor. Yo recuerdo que cuando ya me casé, dice mi marido, este año le vas a cantar a la Macarena, me casé en diciembre, pues sí, mi primera saeta en la Macarena fue en el bar Los Quinteros. ¿Cómo era esa letra? ¿Te acuerdas de la letra? Me acuerdo... O una pincelada del texto. ¿A dónde vas Macarena, soberana de Sanjé, con esa cara de pena, y yo llorando por ti, y te canto mi saeta? Mira, es que lo improvisé, y yo me acerqué a un nazareno, que sería fiscal entonces, yo no estaba venida entonces, dentro del mundillo de las hermandades, y digo, ¿puedo cantarle a la vida y me puedo subir en una silla? Dice, la vida no es sorda, ¿eh? Me subí en una silla y le canté. Bueno, pues ya me hicieron un hueco delante del paso y así fui hasta la calle Parra. Cuando llegamos a Montesión, le canté Montesión. Cuando llegamos, me tomé un tinto, un tinto por la mañana en Casa Mateo. Casa Mateo. El mudo, el mudo, el mudo te va a poner un tinto. Yo, esto es un tinto por la mañana. Pues me lo tomé. Fui a la calle Parra y me dice, mucho cuidado, que aquí le canta Marta. Para los mayores. Y yo le dije, es que aquí canto yo, aquí cantas en literuela. Y luego tuve una amistad con Marta. Una persona excepcional, ¿eh? Increíble, increíble. Una gitana con un arte, con un saber estar, y cariñosa. Y educada. Y aquel año, recuerdo que yo le canté once saetas a la Macarena. La última, en el atre, cuando ya la estaban volviendo. Y desde entonces, el manto verde se me abrió, me arropó. Y te puedo contar, Carlos, que yo he visto vestir a la Macarena, le ha ayudado a Pepe Garduño a darle los alfileres. Está con las hermanas de la Cruz mientras la ha vestido de ropa interior. Está con Luisa Pardo cuando la ha peinado. Le he dicho poemas mientras la vestía. Yo hice un poema de TV vestir de esperanza una noche de primavera. De las flores a tus pies, yo era una flor cualquiera sin atreverme a mirarte tú. Ni me sentiste siquiera. ¿Qué le pusiste a las manos de Garduño y Macarena? Que me parecen suspiros cuando tus encajes pliegan. Que me parecen sudarios para mordajar tu pena. Y fue describiendo cuando le pone el manto, la corona, el fajín de generarla sobre su cintura estrecha. Ese tocado de encaje sobre sus sienes morenas. Y ya llega un momento que digo, no la toques más Garduño. No puede estar más bella. Que le pusiste a las manos de Garduño y Macarena que me hizo vivir en el cielo mientras dormía en la tierra cuando te vestían sus manos una noche de primavera. Mira, aquello lo he recitado yo en las comidas de la Macarena. Ya me rifaban en la comida de la Macarena. Cada año le hacían un poema nuevo. Yo le cantaba a la Macarena en todos lados. Al Gran Poder le he cantado en todos lados. Pero es que yo he ido con los rechis al tiro línea y le he cantado en la peña bética y luego en frente en la peña sevillista y en la entrada. Y luego con los rechis nos veníamos andando hasta la plaza de San Francisco. Yo he disfrutado muchísimo en la Semana Santa me hicieron madrina de la Guadrilla de Vicente Pérez Caro de Los Ratones de Salvador Dorado del Penitente el cachorro ese cachorro mío que se me metió un día en el alma y le hizo un poema. Yo la Semana Santa para mí es un punto y aparte. Yo cuando estaba en el colegio fíjate me explicaban las monjas que Dios está en el Sagrario. Y yo iba al Sagrario y yo decía pero no tiene cara y yo siempre andaba buscando la cara de Dios y donde estaba la cara de Dios y donde estaba la cara de Dios con 16 años formalicé la relación con mi novio que era mayor que yo y vinimos a visitar al Señor que estaba en San Lorenzo y a la Macarena y cuando llegué y vi al Señor en el paso delante del altar mayor de San Lorenzo y dije este es mi Dios y desde entonces ese es mi Dios y si le tengo que poner cara a la Virgen pues está en el arco y no es porque sea más dolorosa no yo tengo devoción por todas porque la Virgen es una sola y todas tienen algo la estrella tiene para mí un pellizco increíble yo me ha subido Antonio Garduño después de cantar 16 a esta al paso ven que la Virgen quiere saber quién es la muchacha que le ha cantado y subí al paso abrió los brazos de la Virgen y dice métete ahí Carlos esos los sevillanos pocos saben lo que eso es tiendale ahí cerca dormirte en la alfombra del besamanos de la Macarena estar Juan Aretón el padre haciéndole fotos no encontrar la expresión niña dile algo que se alegra Abelardo que quitaba la lámpara y yo me espabilaba y empezaba a decirle cosas aunque tiendan que te besen la luna las estrellas los luceros para mí solo eres madre como la flor del robero la que nace en el camino al borde de los senderos la que por mucho que sufra siempre florece de nuevo la que sigue orgullosa desafiando a los vientos y en ese momento Juan Aretón le hizo la foto a la Virgen a los dos días tenía yo en mi casa un cuadro que ahora te lo enseñaré le quitó el clavel y le puso una bata de romero parece mentira como sale la magarena y la cara que tiene cuando va por calle Feria delante sí, sí y es distinta sí, pero es que te voy a decir una cosa vete a ver la estrella esa validez de la estrella cuando va a entrar la campana la ves sonrosada la ves con color pero es que son todas las todas las imágenes es con los ojos que tú la mires yo disfruto muchísimo con la Virgen de las Mercedes con la Virgen del Patrocinio yo le hice una salva a la Virgen del Patrocinio a la señorita de la Pena a la Virgen de San Gonzalo porque las hermandades no las hacen las imágenes las hermandades las hacen las personas que están alrededor y yo he tenido grandes amigos alrededor de las imágenes en San Gonzalo Antonio Garduño en Emilio Cano Rafael Medina Joaquín Medina Juan Silberio y después sus hijos han sido hermanos mayores y yo he seguido ahí y llegar hasta hasta mis años y todavía poder ir ponerme delante del paso de la estrella y poderle cantar estrella de la mañana estrella la más divina estrella la más humana estrella la que ilumina todo el cielo de Triana esa satisfacción es como tú sacar los los sentimientos fuera pero después me voy a San Pedro le canta a Cristoburgo el Cristo de la Buena Muerte en el postigo me crucificó un día con él y aquí también lo tengo en mi casa tú verás que en mi casa es un pequeño santuario pero es que son recuerdos tan tan íntimos y tan valiosos para mí pero como te digo eso te digo la feria yo pregoné de feria y yo tengo recuerdos de la feria yo tengo un puente de Triana que me lo regalaron después de un pregón de feria donde conté la historia de Sevilla y la historia de la feria siguiendo todavía a esa fecha tu familia tiene la suerte también de tener alguien que toca el martillo sí hombre es que en mi familia ha habido todas las escalas hemos tenido mi padre murió siendo teniente hermano mayor de la redención del Rocío entonces era el Rocío mi hermano Manolo fue hermano mayor luego pasó a delegado de Lunes Santos en el Consejo mi hermano Miguel Ángel Fernando Carlos han sido capataces Alfonso han sido capataces de Montserrat de Santa Cruz porque Santa Cruz es otra de nuestras hermandades mi padre era secretario de Santa Cruz cuando yo nací el Cristo de la Misericordia y posteriormente se le incorpora la Virgen de los Dolores claro es que el Cristo de Santa Cruz iba al principio solo con la Virgen de los Dolores a los pies era un solo misterio y al pasar la Virgen de los Dolores al palio se puso la Virgen con la vocación de la antigua yo le he cantado de toda la vida al Cristo de las Misericordias pero para mí el ponerme a cantar delante de una imagen es solamente Dios se llame como se llame y sea de la hermandad que sea mira un año yo me acuerdo que estaba yo retransmitiendo con Agustín Navarro la salida la entrada de la Iniesta claro yo iba por Radio Nacional a retransmitir pero mira me llamó José Antonio Evia que era entonces hermano mayor y me dijo oye Hito tú vas a cantar la entrada hay mías que tengo la radio aunque sea una saeta el Cristo en la entrada y una a la vida y yo digo bueno venga y estoy yo retransmitiendo señores se aproxima el paso de palio ya suenan los campanilleros la banda de la Cruz Roja detrás de la Virgen de la Iniesta ya está durando a la esquina como susurran los varales sobre el terciopelo mira y de pronto digo ay Agustín perdona perdona que me parece que suena una saeta suelto el micrófono y me pongo a cantar la saeta cuando termino de cantar la rana gente aplaudía y dije Agustín lo único que me dijo la madre que te parió claro hay que improvisar en aquel tiempo en aquel tiempo la radio era todo en nuestro mundo la gente los enfermos los impedidos los hospitales los que estaban en casa las abuelas las madres no se salía tanto como hoy entonces la radio puesta en tu cuarto por la noche en esa mesita de noche antigua la radio era la ilusión de muchas personas fíjate improvisamos una vez retransmitir Radio Nacional de España para toda España en la madrugada la madrugada de Sevilla y entonces yo teníamos que retransmitir el paso de Montesión y yo vía y la Virgen de Montesión no salió como yo le había hecho una nana a la Virgen de Montesión porque yo me he metido hasta en los charcos capilla de Montesión ábreme las puertas que tengo lleno el corazón de plegarias para ella bueno pero ahora había que cubrir que cubrir para toda España esa de 7 a 8 de la tarde cuando estaba en ese momento pasando la relación al huerto y bueno pues aquello nada José Luis López Murciá Santos Díaz Muriel que estaba de técnico hacían con unos tenedores en unos vasos se hacía un tintineo están escuchando ustedes el tintineo de los rosarios sobre los varales de la Virgen del Rosario de Montesión rosarios que regaló Carlos a Rusa y tal y en este momento corta la noche el aire el ego de una saeta y tal y salió y cantaban como si estuviera la Virgen delante Carlos ha hecho verdaderas locuras eso la gente de ahora se lo pueden imaginar siquiera yo yo radio teatro te poníamos el micrófono de pie en medio y todos alrededor cada uno con nuestro papel Mariano Naval Sebastián Blanc José Luis López Murciá José Luis López José Luis López Gustamante y el Irio Gardoso y el Irio Gardoso toda la gente grande de Angelita no pero en Radio Nacional era el cuadro de actores de Radio Nacional en Radio Sevilla el cuadro de actores de Radio Sevilla y me acuerdo que estaba el micrófono puesto en medio nosotros de pie cada uno con nuestro papel el director el regidor nos iba indicando y de pronto vemos que se va bajando el micrófono va bajando va bajando va bajando lo fuimos a coger y nos dio un calambre ¿qué hicimos? todos nos fuimos agachando 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 y lo último fue cuando decía y la princesa gritó Dios mío no puedo más digo yo ¡ay! no puedo más estábamos en el suelo tendidos porque no podíamos tocar el micrófono del calambrazo que nos daba tiempos de verdad que yo me lo he pasado que ahora con lo que hago me lo paso estupendamente igual yo me apunto a un bombardeo me metas a los charcos a mí me preguntan Angelita sí ¿a qué hora? oye mira ¿cuándo? mientras estemos vivos hay que ir yo he estado el día 10 de septiembre en Pliego de Córdoba cantando en la boda de unos amigos míos la boda de oro yo creí que no iba a poder cantar porque tuvo un tropecillo este verano y bueno cuando yo me vi allí cantando en Pliego de Córdoba al Cristo de la columna al Señor ataba la columna qué maravilla qué lo he disfrutado y luego por la noche me dijeron vamos a ir a ver a la Virgen de la Aurora a mí que se me ha perdido en Pliego de Córdoba y delante de la Virgen de la Aurora pues le hice una copla a la Virgen de la Aurora porque allí salen los hermanos de la Aurora todos los sábados del año cantando los campanilleros que no son campanilleros son cantos tipo campanilleros yo no sé estoy tan orgullosa de haber llevado mi arte por donde he podido no a todos los hijos que he querido sino porque siempre ha habido un freno ya cuando murió mi marido sí he hecho verdaderas locuras cuando murió mi marido que yo digo bueno no tengo que darle cuenta a nadie yo no tengo hijos y puedo decir que yo he cantado los montes de Valvidrina en Barcelona y he cantado el Padre Nuestro por saetas en una mesa porque fuimos mil cantantes a cantar en una convención de corales yo fui a la asociación corales de ese día canté muchos años luego fundamos con Antonio Galvez la corral del Calvario luego la corral de la Macarena yo como pensaba que yo iba a cantar en el Liceo de Barcelona y en el Tinel y en el Palau impensable pero como voy a pensar yo ahora que yo voy a ir a Roma a contar la historia de la saeta a Roma al Colegio Pontificio con 500 escuchantes estaba ahí el Kirinal estaba la Santa Sede yo recuerdo un recuerdo impensable yo he sevillaneado mucho por ahí yo soy muy sevillana presumo de ser sevillana Carlos oye hablando de sevillana un sevillano que la gente sabe poco de él si uno entra por la calle Santiago había un escultor allí magnífico Sebastián Santos que se volvió su capa y cantaba flamenco y era un hombre puramente religioso tan religioso que iba a la misa diaria de comunión diaria y sus manos se notan en las rubias cuando trabaja se nota se nota otro escultor que a mí me caló muchísimo hasta tal punto de cruzarnos en la sangre y él me nombró su hija predilecta y yo mi padre preferido fue Antonio Llanes Don Antonio Don Antonio el leñador él decía que era un leñador y Luis Ortega Brú y ahí en San Martín tiene allí su estatua adentro del patio en la calle Antonio yo vivía Antonio Llanes se venía con Ramón Torres a la Alameda todas las tardes a tomarse su cafelito y yo escuché una entrevista allí yo he colaborado en Noches del Baratillo con Florencia Tintero luego en los jueves de Llanes con Antonio Llanes conocí a Luis Ortega Brú cuando estaba haciendo El Cristo de San Gonzalo Luis era un personaje Luis Ortega Brú un personaje con mayúsculas Luis Ortega Brú es que nadie se puede imaginar cómo era Luis Ortega Brú sentarte a hablar con él con ese cigarrillo siempre temblándole en los dedos su botella de peinado en la mano y dormía en una cama mueble en el taller de Guzmán Bejarano y subía y bajaba y subía y bajaba y estaba ahí en Santa Marta yo soy rica en vivencias con esas personas luego conocí a Luis Álvarez Duarte Luis Álvarez Duarte fue el primero que a mí me pintó los ojos la rayita de los ojos fíjate para el bautizo de mi sobrina que creo que tiene 47 qué arte fíjate que uno me salió a pintar los ojos y dice Luis estaba invitada al bautizo debía de la patina un poquito sí, sí, sí después le he dicho muchas veces Luis ¿cuánto me cobra por restaurarme? dice no, tú no tienes restauración es que Luis cuando hace la Virgen de las Aguas con 16 o 17 años la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe las Aguas 2 de mayo esa Virgen que la tiene ahí prácticamente en su casa y que un momento terminado Sevilla la descubre a mí me gusta mucho la hermandad de las Aguas de la cual soy hermano que ha cantado también soy hermano yo creo que la dolorosa que más encaja en su edad es la Virgen del mayor dolor de la Virgen de las Aguas y ese pelícano partiéndose el pecho por amor para dar de beber a la humanidad y esa Virgen llorando con sus 60 y tantos años aproximadamente encajándola en la edad es un auténtico pregón de Semana Santa del lunes pues fíjate tú que lujo este año que me llamaron una semana antes de Semana Santa preguntándome si que conocía a alguien que quisiera ir a Praga a cantar dos saetas a los oficios en la Catedral de Praga que invitaba al cardenal que había oído una señora cantar en Madrid en la JMJ y quería llevar que le cantara a Catedral y le digo mira yo no eso que me meto en los charcos y digo yo no mando a nadie ellos si quieren que vaya yo yo voy y dicho y dicho miércoles de Santo me fui a Madrid le cantan a los gitanos de Madrid que tampoco yo iba a cantar los gitanos de Madrid yo iba a cantar el gran poder la Macarena de Madrid pero pasaron los gitanos viene el hermano mayor y le hago mi angustia en la esquina de la plaza y le canté yo el jueves por la noche le canté a la gran poder y a la Macarena a las tres y media entró la Macarena en San Isidro y a las cuatro y media estaba yo haciendo la maleta para irme al aeropuerto que a las siete me iba a Praga Carlos mandé las letras en español y ellos la tradujeron a checo si tuviera la impresión de subirte en aquel altar donde se está narrando la pasión de Jesús en checo en inglés en francés y en castellano y cuando llega la hora sale un señor había una coral cantan en inglés sale un señor recita en checo luego salgo yo y canto mi saeta ahora sale la coral canto otra vez canto otra vez y yo termino con la saeta alusiva a la cruz y como era el año de la misericordia abrir las puertas de la gloria que el mundo se llene de luz y escrito que de la historia que clavado en esa cruz Dios viene dando misericordia mira y después una oración que una oración es que hay que cuidar las letras cuando se canta yo haber estado en Roma canté el Viernes Santo canté el sábado por la mañana el sábado por la tarde el domingo por la mañana el domingo por la tarde canté en 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 la pascua de de resurrección canté en la ave maría canté conté la historia de la saeta con una traductora al lado ¿qué saben los checos de saeta? pues lo entendieron y la gente venía y me pedía autógrafo y yo madre mía que yo haya sido capaz de llegar a Praga a poner que yo haya estado en Roma que le pregunté a los 500 curas que había allí sentado que el que menos tenía tres o cuatro carreras y yo les pregunté si revereto padre ustedes algunos son licenciados en saeta claro se empezaron a reír dijo no, no se rían ustedes que lo estoy preguntando en serio y dijo no, no pues vamos a hablar de saeta que hablamos de saeta y cuando yo terminé cantando aquello Paloma Gómez Borrero yo hacía 20 años que no la venía que no la veía y la vi en el gran poder hace poco y digo ¿sabes? ¿te acuerdas quién soy? que hace 20 años que no te doy un beso y dice tú eras licenciado de la saeta tú sabes eso lo que es para un sevillano oye te vas a Madrid porque te reclama Madrid a que hagas una cosa importantísima o sea nadie había llegado tan alto en el tema frade para ser reclamado no es que lo que pasa que a mí me llamaron para hacer el peregón de Semana Santa de la hermandad del gran poder de Macarena a través de Antonio Augusto que había habido ya mucha gente que había ido a hacerlo de Sevilla y yo llegué allí y yo no conocía a nadie y yo dije es que yo no sabía si el Macarena era igual que aquí si la hermandad era igual que aquí yo no tenía ni idea yo no sabía que hacer con la fría que puede tener Madrid ante eso y yo cuando me fui en febrero 10 o 12 días he casado unos amigos que son como unos hermanos para mí y conocí la hermandad y la casa hermandad y el grupo de mujeres y el grupo joven y hablé con la junta de gobierno con los que cosen con los priosti con todo el mundo y yo cuando llegué allí y yo vi a la virgen oye pues me la recordó fíjate y vi al señor la virgen es de Lava pero el señor es de Fernández Andrés y tiene una parte de Manuel de los gitanos el señor de la salud me gusta que se diga que se diga ahora y la otra parte es el señor nuestro el gran poder oye y ¿quieres creerte que he ido 8 años seguidos a Madrid el jueves santo? me dicen pero ¿cómo te vas a Madrid estando aquí la macarena en la calle y el gran poder en la calle? pues mira porque allí también está la calle aquí hay mucho de todo y allí hay menos de todo y tú sabes lo que es cantarle en el convento de las carboneras ya me adoptaron me hicieron madrina de las dos cuadrillas de costalero bueno ya doy las llamadas y yo la verdad que tengo una familia en Madrid y yo donde quiera que voy tengo una familia Carlos eso para un sevillano de a pie para mí es muy importante oye pues hablando de la calle de Santiago por donde empezamos esta última parte de la conversación se llega a esa plaza frente al corral del conde donde está la señora del rocío donde tu padre fue una persona importante fue la señora mayor allí y ese olivo donde aparece el lunes santo con eso de que sea el beso de juda que es la radiación y te reclaman a ti como último bastión digamos de los hiruelas y te quedas como capillé que actualmente lo eres sí pero todo tiene su historia la hermandad se empezó a gestar en mi casa y mi padre fue uno de los que estaban por ahí en medio y entonces yo mis hermanos empezaron a salir de monaguillo allí el año que salió la primera que vistió a la virgen fue mi madre y yo con Manolo Robles y luego ya vino doña Lola y yo he vivido la hermandad desde sus principios y yo cuando llego allí yo al señor de la redención y a la virgen del rocío yo no le puedo decir padre y madre yo le digo hijo porque yo los he visto en la sed yo cuando estaba haciéndose la virgen del rocío la he visto con una sabanita por encima y al señor de la redención le he hecho la ropa interior le he hecho la camisa le he hecho la túnica el mantolín cuando yo he visto entrar al señor de la redención por la campana con una túnica que he hecho yo no sabía eso lo que tú la has cantado a la virgen del rocío pues la primera la primera salita se la cante yo y osadía osadía de yo iba a decir de mosita sevillana de abuela sevillana y la cante a los 50 años ¿cómo decías? por ver primero a Rocío tu soberana hermosura sevilla va a contemplar pedimos de tu ternura bendiga nuestra hermandad en la calle lanza salió por la calle lanza yo me había operado de almídala el 27 de marzo y esto fue el 6 de abril fíjate no podía comer no podía hablar y si podía cantar y si podía cantar yo para mí yo canto todos los días de mi vida que es un gobierno tan entrañable desde la primera hasta la actual tiene la suerte de tener a la hermandad de la dirección nunca ha tenido problemas nunca ha tenido problemas de gestora nunca ha tenido es una hermandad que siempre ha sido familiar siempre ha ido pasito a paso nunca ha sido muy de barrio eso y ahora no tiene barrio porque allí hay que ir no es una hermandad que te coja de paso que tú digas llego no, no, no tienes que ir si no, no vas entonces cuando yo me quedé viuda al poco tiempo fui allí un lunes santo y uno dijo una tontería que a mí me pareció una tontería cuando yo cojo a la hermandad yo fui a hacerle una entrevista porque estaba yo en COPE y fui por la mañana a hacer una entrevista a un miembro de junta cuando yo cojo a la hermandad esto va a cambiar no sé qué no sé cuánto yo me quedé mirándolo y yo tú tienes que la hermandad es tuya y entonces voy y le digo a Antonio Chávez que estaba ya preparando la candidatura y le digo Antonio ¿puedo ir contigo a la junta? ¿tú querés venir a la junta? ¿por qué no? me metí en la junta de gobierno, Carlos el año 2003 diputada de formación al año y pico ¿quiere ayuda a las bodas? bueno para ayuda a las bodas estaba Rafael Galeano de Capillet ¿quieres no sé qué? sí yo todo lo que me preguntan sí yo no digo nada que no y entonces resulta que se pone malo el Capillet y me dan la llave bueno pues mientras que se pone bueno pues nada dédate yo no sabía lo que era un palia yo no sabía lo que era un corporal yo no sabía lo que era no sabía lo que era nada de los intríngulos de la misa yo decía los cacharritos de la misa fíjate qué liturgia tiene interior la iglesia sí, sí muchas personas que están por fuera no se lo pueden imaginar tú no sabes lo que es llegar tú sola allí entonces ya me dijeron cuando murió Rafa dice te quedas de Capillet el año 2006 ahora hace 10 años ¿se has cómoda de la iglesia donde se tienen puestas las casullas? yo cuando veía aquellos cajones me decía ¿qué hago yo? madre mía abro el ropero la ropa de pura ropa de don Eugenio madre mía ¿esto qué será? ¿qué se pone para la misa? y ya preguntando 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 y ahora cada junta ¿qué pasa? mira que yo ya me voy bueno sigue usted queda ahí ya soy la tita un hermano mayor me dijo tú eres la madre espiritual de la hermandad ay qué bonito pero ahora todo el que llego dice tita que mira que no sé qué tita que no sé cuánto tita ahora soy la tita de todo el mundo y bueno pues mira pero también es bonito que ya los hermanos quieren casarse y buscan a la tita me acabo de bautizar y buscan a la tita claro claro y ahora yo soy la que monto las bodas ahora estoy haciendo unos lazos para una boda que se hace mañana pues bueno pues hago unos lazos y tan contenta y tan feliz ¿tú sabes la gracia que yo le doy a Dios cuando por la mañana más somos aquí a este patio mira al cielo y le digo gracias Dios mío por un día más cuando te pones las fichas de caducidad hablas con un médico y te pones las fichas de caducidad encima te hunde y cuando ves que van pasando los días y tú dices pues no pues puedo pues puedo pues puedo pues puedo y me doy aquí a los 58 días me veo aquí sentado hablando contigo se me dio qué precio la verdad es que bueno los telespectadores no lo saben pero ha pasado un trance malo muy malo y que gracias a Dios bueno toda la bendición del cielo y todo eso que le debe la gloria por las cosas que haces en la tierra pues afortunadamente ha salido interne de algo que parecía que iba a ser complicado yo soy muy taurina y yo cuando el médico me dio la noticia le dije mira yo soy muy taurina voy a coger el toro por los cuernos y voy a entrar a matar recibiendo si me coge al matar adelante si no me coge a vivir la vida la vida es muy bonita Ricardo tú eres una mujer muy interesante y de fácil conversación ahora es que has pasado por el trance de toda esa enfermedad entre comillas con un apellido muy desagradable que le dice a la gente que puedan estar enfermas que hay que seguir luchando ¿no? sí, sí que hay que seguir para adelante o sea yo a las 24 horas cuando llego al médico dice ¿eres capaz de ponerte de pie? digo yo claro yo no podía yo tenía 52 puntos que me estaban matando y yo llegué aquí cuando yo a mi titi cuando la primera visita fue a mi titi cuando yo fui al oncólogo y me dijo todo está limpio aquí no hay que poner tratamiento todo esto está superado a titi yo tengo una foto que te la enseñaré agarrar al pie del señor que yo dos días antes le había dicho tú estás borracho no sabes lo que estás haciendo me agarré al pie del señor digo tú no estás borracho oye es curioso que cada viernes cuando se pasa a pisar el talón del gran poder está caliente no está frío tiene temperatura ¿cómo puede ser eso? mira yo llevo 43 años cantándole al Padre Nuestro al señor no sé cada sábado de pasión cuando se abre de esa mano tú no sabes esa sensación lo que es yo vivo muchas veces para ese Padre Nuestro y le pido a Dios todos los días se lo he pedido a él mándame lo que quieras menos aquí con Chuy me lo está mandando en todos lados ¿qué te está pasando guapo? pero tú no sabes qué sensación es estar cantándole al señor y mirarlo eso es tremendo pero para mí lo que me da fuerza es cuando llego al beso a mano porque me dejan pasar la primera claro agarrarme a la rodilla izquierda no besarle la mano yo ponerle la mano en la rodilla izquierda me da una fuerza que estoy deseando que llegue ese sábado de pasión para agarrarle para que me transmita esa energía que él me da y sé que es de madera pero no me importa él está ahí yo lo último que le he hecho al señor ha sido unos versos que yo misma me asusté señor de mis noches oscuras señor de mi amanecer señor de la fuente pura donde yo apago mi sed señor de mis amarguras donde se aprende a poder no me ayudes a levantarme ayúdame a no caer contigo siempre estaré de mi nacencia a la agonía gran poder mi cruce guía mi devoción y mi fe yo le he dicho unas cosas al señor terrorífica terrorífica le he perdido el respeto pero luego es algo que me da una fuerza y me da un patita para adelante Carlos y me pasa lo mismo con todo lo que emprendo te estoy hablando estamos hablando de Semana Santa parece que no tenemos más mundo pero yo he sido rociera de Alpargata y yo me he ido con mi guitarra a la escalinata del Rocío y le he dicho lo que nadie le ha dicho a la vida del Rocío y estás para Villamanrique bueno y soy hermana de Villamanrique en esas escalinatas donde los bueyes que quieren subir y no pueden y he ido andando con los votos de Pila yo el primer camino lo hice con Pila mi pregón del Rocío fue en Pila porque yo hice el camino con Pila y entonces al año siguiente me preguntaron ¿te gusta el pregón? se recuperaron los pregones y lo hizo Juan te digo parejo Pregón mira que osadía ¿te ha gustado el pregón? digo bueno se puede hacer mejor ¿qué? bueno yo mismo fue mi primer pregón del Rocío Pila Pila pero la primera mujer que pregonaba el Rocío en el aljarafe porque yo he sido pionera en un montón de cosas cuando yo me fui allí haciendo aquello allí estaban los de Villanueva del Ruy Mina con su hermandad de Santa Bárbara bueno pues ya me adoptaron los de Santa Bárbara y he ido y hice el pregón de la Santa Milana del Ruy Mina el pregón de Santa Bárbara y ya después he hecho Pregones del Rocío yo ya por último cuando iba a cantarle a la Virgen oía tanta sevillana tanta sevillana yo decía yo le tengo que cantar a la Virgen algo que no le haya cantado nadie y se me ocurrió un día llevarle yo te traigo el vuelo de una mariposa de una mariposa yo te traigo el vuelo de una mariposa una mata de romero y el aroma de una rosa colo de trigo yo te traigo una nana colo de trigo pa' ponerla a tus plantas mare y dormir contigo y le llevé los colores de los caminos los sudores del peregrino y le llevé de la aurora los resplandores de las estrellas platas y rayos de sole le llevo a tu niño flores de mayo y le traigo el trote alegre de mi caballo pero yo le he dicho a la Virgen del Rocío cosas impensables pero yo he cantado Jota con estilo aragonés o sea Saeta con estilo de Jota y las he cantado también ¿y eso cómo suena? eso suena Si hay alguien que no se asombre al ver Padre tu dolor si hay alguien que no se asombre que tú eres de los dolores que tú eres de los dolores si hay alguien que no se asombre si hay alguien que no se asombre si hay alguien que no se asombre que cosa más es la primera que escuché yo algo y suena y luego por eso es que suena suena Jota y suena Z y cantas con una letra lo sigo a Semana Santa y luego me fui a prender las carteleras ¿y qué dice la gente cuando escucharon eso? que no se lo explican ¿cómo se le ha ocurrido esto? que no se lo explican mira, el día que murió mi padre que fue el 28 de junio del 79 esa misma tarde recibí una llamada hola, buenas tardes soy Marión soy alemana y vengo que me ilustre sobre la saeta digo, mira, acaba de fallecer mi padre, no te puedo atender ¿puedo llamar la mañana? digo, pasado pasado estaba aquí Marión en mi casa y venía que yo la documentara sobre la saeta porque estaba escribiendo la tesis de su carrera doctoral sobre el arte andaluz la saeta había ido a Priego había ido a Baeza a Baena a Puente Genil digo, bueno ¿y por qué no hago yo lo mismo? y me monté mi propia historia de la saeta yo me fui a Málaga a la Sierra de Málaga mi marido con el coche me llevaba él iba a viajar y yo iba a investigar con mi grabadora aquella de ladrillo Philly que había oigo, usted aquí hay alguien que cante saeta sí, la Jimena ¿dónde vive la Jimena? en aquella casita hola, buena tarde buena tarde usted es Jimena ¿no? sí, ¿por qué? no hombre porque quería yo saludarla usted canta saeta ¿no? sí, ¿por qué? no hombre porque si usted me enseñara un poquito ¿y por qué? hombre, usted ¿por qué me gusta? y él ¿por qué? y él ¿por qué? y él ¿por qué? hasta que la hice cantar lo mismo hice con Puente Genil vinieron los de Puente Genil yo he llegado a dar la lección magistral en la escuela de saetas de Marchena y he grabado una historia cronológica de las saetas saetas litúrgicas y flamencas de Angelita Piruela y tengo montada mi historia de las saetas y la he hecho en Praga y la he hecho en Madrid y la he hecho en Cádiz y la he hecho en universidades en hermandades esto es la esto es el que me quiere escuchar allí voy yo la cuento y la canto y hago 14 cantes distintos hago la cuarta y quinta de Marchena la saeta antigua de de Amalia de Molina la de Teresita Muñoz hasta que llego al flamenco cuando cuando y la de Angelita Moreno que también es una cansa eterna sí fenomenal de las modernas quiero decir de las modernas cuando yo empecé a cantar la estrella de Antonita Moreno sí y luego había niñas que cantaban coplas que eran Carmela Monte Carmen Florido Gracia de Triana Conchita Bautista que vivía en la calle Pasto Ylandero entonces ahora cuando yo empecé a cantar y yo decía esto madre mía si yo llegara otro día a cantar como él pero yo he aprendido de todo el mundo he escuchado a todo el mundo hasta que fui a yo no había salido nunca de Sevilla me llamaron para el concurso de saeta de Málaga Pulpón digo sí que voy me traje el primer premio fíjate y los viajes en coche lo hice con Antonio Mairena me decía mi flamenca Paya yo aprendí de Antonio Mairena y aprendí de la niña de la alfalfa el azulejo que hay de la niña de la alfalfa en la alfalfa en el balcón de la alfalfa se lo puso en el interior bueno se lo puso en el ayuntamiento se lo cambié a Juan Fernández cuando estaba ay como se llamaba Pepito Caramelo como se llamaba ¿quién? o sea Jesús García Díaz sí de fiestas mayores y le cambié el azulejo de la niña de la alfalfa por una saeta a la iniesta gótica cuando venía de coronarse cambiarla sí, sí porque claro me dice Juan Fernández el señor alcalde claro me dice Angelita cántale y le digo yo yo cantando a mi gente gloria le canté la memoria por si que digo te la cambio pero el azulejo de la niña de la alfalfa que lleva José Jesús Pepito pero decíamos Pepito Caramelo como era el de la cabalgata y a la semana siguiente estaba el azulejo de la niña de la alfalfa puesto y antes de morir lo había puesto tú si pasamos ya en la semana santa pasamos la feria y en plena feria está ese primer domingo y en la estanza de Sevilla ¿no? tu relación también con el mundo de orina ha sido importante en la feria bueno yo soy un farolillo yo he vivido en la feria de entrar un viernes por la mañana y salir un domingo por la tarde teníamos una caseta que se llamaba los siete días la gloria en el foso en el prado cuando estaba en el foso cuando yo me casé que yo no había salido solamente con el sudo macho con la otra virgen de los reyes de Jerónimo allí en la misma puerta de salida de la pasarela claro que era Abel Moreno que era delegado de fiestas mayores del ayuntamiento era el presidente de la caseta ha cumplido 100 años y sigue siendo el presidente de la caseta y entonces eran cinco días la gloria ahora son siete días la gloria teníamos un árbol en la puerta donde todos los novios desesperados decían mañana me ahorco mañana en el árbol y le pusimos el árbol del ahorcano claro allí iba Paco Leal allí iba Capri de Santiago Navarro allí iban todos del patio andaluz a cantar por las noches allí iban Carnita Lorente allí hemos hecho nosotros una huelga yo he bebido la feria como poca gente paseo a caballo en coche de caballo he despachado los mostradores he conocido los papelillos de papel de jamón de queso de caña de loco de traza de papel de traza de cuando era aquello pero mira yo no sé y sigo yendo un día por lo menos a la feria y doy una vuelta veo a todos mis amigos veo cómo está la feria no me pesa que esté como está y ya no es mi feria porque yo ya no soy la misma claro yo ya no puedo ir a la feria como yo iba antes pero yo es que yo unía la feria con los colombianos yo llegué a venir de la feria a las 10 de la mañana llegué a casa con el afro puesta a acostarme y estaba sonando el teléfono mi amor ¿cuándo venís a recogernos? ay madre mía pero si acabamos de llegar te esperamos en Pineda a la una y yo llegaba otra vez puesta no te voy a dar una pastillita y me daban una pastillita con un buchito de whisky y te voy a las pilas ya tenía cuerda para tres días yo lo he disfrutado todo muchísimo he dado conciertos de villancicos con mi guitarra yo he ido por los pueblos dando conciertos de villancicos con mi guitarra llevaba mi orquesta mis palillos la pandereta la guitarra y hace un momento que voy a afinar la orquesta afinado afinada afinada me ponía a contar la historia de los villancicos y cantaba los villancicos Carlos muchas de auluras pero la sigo haciendo con mi amiga María del Carmen hacemos conferencias canto el Veamete a Mis Ojos de Santa Teresa hacemos conferencias de saeta hacemos cosas muchas cosas de Sevilla recitamos la historia de Sevilla las huertas en el cielo hacemos de todos recitales de poesía flamenca yo a todos digo que sí y hasta el día que que deje de respirar yo sé que voy a estar así yo he salido de la anestesia recitando me decía el médico tú cómo puedes estar hora y media recitando yo no me acuerdo pero yo lo vi allí sentado y digo tú sabes lo que escribieron los quinteros de no sé qué no sé cuánto le conté la historia de Sevilla que dura 20 minutos tú no te contás las orejas en el cielo hasta que eso me despertaba a las 5 o 6 horas yo no me acordaba de aquello y entré en el quirófano cantando con mis sojitos pintados la vida la vez es muy bonita lo que hay que saberla vivir y la vida es muy bonita lo que pasa es que la hacemos fea la hacemos fea hay que aprovechar que yo qué sé la vida hay que bebérsela yo dije un día una vez en mi pregón yo he hecho muchos pregones de Semana Santa muchos sitios yo decía que Sevilla hay que bebérsela para poder llorarla y hay que meterla en el corazón para poder contarla y hay que sentirla y vivirla para poder hablarla y yo vengo a llorarla cantarla y hablarla y la cuento y la canto y la hablo porque hablo lo que yo he vivido yo he hecho un cuento una historia con mis costaleros con los profesionales cuando los capataces ponían una olla de puchero en la calle Castilla en la casa vecino con nada con cuatro cosas cuatro garbanzos dos papas y les daban de comer a los costaleros para que tuvieran fuerza para la semana que tenían por delante y venían los costaleros madrina me hacen falta siete pesetas siete pesetas para comprar las andalias la niña por Domingo Ramos toma hijo compraba picaura y bisonte y me lo llevaba y me tenían el paso sobre los pies mientras que yo cantaba Carlos una vida muy bonita una vida muy bonita me quedan cosas para hacer mira llevamos 50 minutos de conversación 50 minutos por Dios y esto simplemente es como en la misa el prefacio para seguir con tantas cosas vamos a hacer una serie porque son muchas las vivencias que tú tienes hoy afortunadamente tenemos algo que es magnífico que es internet que nos asegura que 500 años vamos a estar aquí entonces la idea un poco era mientras Dios me dé la suerte de que las neuronas me funcionen la voz me siga acompañando y me lleve por este camino de la amistad quiero que todos los personajes de Sevilla se han recordado no con una wikipedia nació en Sevilla tenía dos hermanos que eran con salen no tiene que quedar el tránsito y el testimonio vital de los sevillanos que han hecho muchas cosas por Sevilla pero con su voz que cuando escuchen a Ángel Teruela vamos a hablar de esto otro día lo lejos de Rocío larguísimo que no digas quién será esta mujer que hacía que es lo que no hacía pues no sería tan buena o no sería tan mala o no tenía tanta memoria ahora afortunadamente en la libertad que tenemos de la red nos permite hacer estas pequeñas producciones que son importantes porque si alguien quiere ver a Ángel Teruela y con Ángel Teruela picará y entrará en esta conversación una de las 5 o 6 que vamos a hacer porque no había que condensarlo tanto afortunadamente estamos bien y vamos a hacerla con mucha tranquilidad porque lo tuyo también también tiene Whatsapp que yo no conocía más hace muchos años también ha hecho de todo has emprendido de todo has estudiado de todo Angelita tenemos un maestro que era Marlo Barat que no tiene muy exigente ayer la liberal bueno a mí me me quería muchísimo me odiaba como me quería es decir yo soy maestro no me riñas más y me decía tú has visto que yo le riñas a alguien no pues quiero decir porque no sirven para nada tú tienes que seguir y me decían Carlos Barat pues yo estaba allí porque su hijo Marlo Barat era empresario y entonces no le dio el cielo al don de ser locutor y a mí mucha gente me pregunta bueno y esto por qué lo haces tú qué te lleva tú en esto yo creo que en la vida hay que ser agradecido tengo una magnífica mujer tengo unos niños extraordinarios con sus carreras terminadas gente triunfadora tenemos salud soy familiar y me gusta tener una familia de amigos porque cuando se me van otros tengo que dejarlo entrar en mi alma otros amigos que yo quiero querer y besar no es que no hay nada y como le ha dado tantas cosas a la vida y tantas cosas a Sevilla que nosotros ahora desde la jubilación les regalamos algo a Sevilla me parece que es lo normal de ser un hijo agradecido es que ser ser sevillano y presumir de sevillano yo siempre he dicho que mis tres títulos más honrosos que tengo es sevillana con fravesa eterna para mí y la amistad va por encima de todo fíjate que yo adoro la familia para mí la familia es imprescindible yo tú dirás que no tengo hijos no tengo padres no tengo hermanos mi familia soy yo yo tengo mis hermanos tengo mis sobrinos tengo y siempre pienso a lo mejor estoy alejada de este estoy alejada del otro me tengo que sentar un día como contigo como si tuviéramos una cámara delante ven que vamos a hablar cosas que no nos hemos dicho en la vida y que nos hace falta decíndolas porque yo sé definir lo que es la amistad palabra mágica que no se vende se da que si por dinero fuera cuánto pudieran comprar un amigo para las risas y un ciento para llorar tú sabes mi buen amigo que es una buena amistad es una mano extendida un hombro donde llorar un pozo donde las penas poderlas todas ahogar es no preguntar nunca es un saber escuchar un vaso de vino a veces y no un mendrugo de pan eso solo eso mi amigo es una buena meta que es que no